Las nueve y dos minutos de la noche, momento de repaso. Estos son los temas del día. Luces de salida. El gobernador Izquieretti reemplazó a todo el directorio de BEC. El ingeniero Gabriel Díaz reemplazará al presidente Daniel Bonetto. Junto a él estarán Juan Carlos de la Peña y Héctor Tribilín, quien se desempeña en la Secretaría de la Gobernación. Un triste e inesperado final. A los 36 años murió la actriz Romina Llam. Era hija de Cris Morena y el productor televisivo Gustavo Yanquilevich. Sufrió un paro cardíaco y fue trasladada a un hospital de San Isidro, pero llegó sin vida. ¡Pelea sin corte! Los cruces entre el máximo tribunal de justicia y el gobierno nacional no se detienen. Ahora los jueces expresaron su preocupación por el recorte en su presupuesto. El jefe de gabinete aseguró a través de una red social que mienten descaramente. Uno sube, otros bajan. Recién el viernes asumirá el nuevo director de la TAMSE. Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Transporte del Consejo sugirió retiros voluntarios para achicar la planta de empleados. Desde la UTA le contestaron que no sobran trabajadores. Cenizas de la tragedia. La Fiscalía Anticorrupción investigará a los funcionarios del Ministerio de Salud encargados de controlar el geriátrico del Cerro de las Rosas, donde murieron seis personas. Mientras tanto, la fiscal Copelo sigue adelante con el resto de la investigación. Carril selectivo. Como siempre, hubo escasa participación vecinal en otra audiencia pública convocada por el ERCEP. En este caso, fue por el aumento en los peajes de acceso a Córdoba, que ahora pertenecen a la provincia. Eso sí, prometen obras, pero después de la suba. ¡Bandeja de entrada! De ahora en más, los hinchas de talleres que quieran alentar al equipo de visitante, deberán reservar sus tickets mandando un mensaje de texto. Para el partido contra estudiantes de Río Cuarto, solo venderán 1.700 populares y 300 plateas. ¡Con la música en la sangre! La hija de la Mona Jiménez hará temporada en Carlos Paz. Lorena fue convocada por el Negro Alves y Cacho Buenaventura para cantar en el espectáculo que compartirán en el Teatro del Lago.